Y ahora presentamos el mensaje de hoy. La familia, comunidad de amor y de servicio. ¿Cómo es la relación que existe entre los miembros de una familia? Por lo general, debiese ser de amabilidad, de cortesía, de bondad, de fraternidad y de mucha entrega del uno para el otro. Al contrario, vemos con mucha frecuencia cómo se tratan y se maltratan los hermanos, padres, hijos, esposos, esposas. Hay palabras hermosas que podemos emplear a diario, en vez de palabras que vayan a maltratar y a herir. Por ejemplo, dime hermano que te escucho. Cuando se nos escucha, nos dan importancia y muestran interés para que nosotros podamos decir lo que nos interesa. Ayúdame, te necesito. Qué importante es cuando una persona se siente necesitada y va a ti a pedir socorro, ayuda. Perdóname, me equivoqué. Es difícil aceptar la equivocación. Mantenemos un ego en el que nos arropa y crea una barrera para no sabernos perdedores. Gracias. Pero qué lindo es cuando uno acepta el error y lo enmienda. Gracias. Esta palabra gracias es la respuesta cuando recibimos un favor. Y por qué no decirla siempre, ante cualquier circunstancia. La palabra gracia da un respiro de armonía, de paz. Te admiro por lo que hiciste. El ego se infla. Cuando a una persona le admiran por algo que hace o ha hecho, y se le manifiesta en persona, la otra persona se siente complacida, orgullosa y respira profundamente en su interior, agradeciendo ese elogio. Te amo. ¿Cuántas veces ha sido mal empleada esta frase, te amo? Los hombres usamos con mucha frecuencia palabras para confundir al otro. Cuando nos interesa sacar provecho, la frase te amo es muy utilizada para atraernos carnalmente. Pero estamos muchas veces muy distantes de sentir lo que estamos expresando a través de nuestros labios. Te amo tiene que surgir de lo más recóndito del corazón. Esta frase es un suspiro que nace muy espontáneamente desde el corazón. Y usted que recibe la palabra, tiene que darse cuenta cuando de corazón le hablan. Es una frase decisiva muchas veces en nuestras vidas. Que ninguna familia comience cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el otro del otro de cuerpo y de mente. Y que nadie en el mundo se para en un hogar soñador. Y que una familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que nadie les haga vivir sin tener lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde vas. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer se ha dicho el cielo a la madre. La mujer se al cielo, ternura, afecta y calor. Y los niños conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido, Señor, las familias, amén Bendecido, Señor, la mía, también Bendecido, Señor, las familias, amén Bendecido, Señor, la mía, también